Cuando una persona abandona esta tierra, puede haber personas más desarrolladas que han pasado a planos superiores. En ese caso, sólo un médium con facultades muy considerables puede establecer contacto con ellas, pues de acuerdo con las nociones físicas corrientes, los que han muerto han ido a una zona de tiempo diferente y si tratáis de telefonear a Australia, desde Inglaterra, si no conocéis la zona de tiempo de vuestro amigo, no podréis comunicaros con él, pues tal vez le estéis llamando a medianoche, por ejemplo. Pero en el caso de nuestro médium, tratamos de comunicarnos con alguien que se haya ya a unos miles de años luz de distancia, en el futuro. La mayoría de las veces, un médium que carece de experiencia, será engañado por esos seres aparentemente dignos de confianza, llamados elementales. Quizás debamos tratar de los elementales para poder saber algo acerca del tema. La gente tiene ideas muy particulares acerca de esa clase de seres que llamamos elementales. Con frecuencia, se los confunde con las almas de los seres humanos, pero no son nada de eso. Imitan a los humanos lo mismo que los monos, y al médium ordinario que no puede penetrar en el plano astral, lo extraviarán los elementales que pretenden ser humanos. Los elementales no son demonios, sino meramente las formas de pensamiento engendradas por la repetición constante. Por ejemplo, si una persona se emborracha constantemente, tendrá pensamientos confusos, y su exceso de energía, al no estar ya controlada, se desenfrenará, y tal vez verá imaginariamente elefantes rosados, lagartos moteados y cosas parecidas. Como hemos dicho, cada ciclo de la evolución está constituido por los que abandonan un ciclo, y los que comienzan otro ciclo, por lo cual existe en realidad una ola de vida de almas o superyo vivientes, y cada una de estas olas contribuye a la evolución, deja su propia norma, lo mismo que un hombre de Oxford deja una norma diferente en la civilización al hombre de Yale. Y el hombre de Volstall deja otra norma distinta, por consiguiente, cuando esta ola de vida continúa en su recuerdo, se conserva como una fuerza estática, y como han intervenido en ello muchas personas, la fuerza se convierte en lo que en el plano astral es una criatura sólida. Estas criaturas que han sido formadas y dejadas atrás por sucesivas formas de ola o ciclos de evolución, son criaturas sólidas, pero carecen de la chispa divina, carecen de inteligencia, y sólo son capaces de imitar o reproducir cosas que han penetrado en su conciencia en algún momento. Podéis, si lo hacéis con el tesón suficiente, enseñar a un loro a repetir unas pocas palabras, y aunque el loro no comprenda esas palabras, repite una norma sonora. Del mismo modo, los elementales repiten una norma cibernética. Para quienes se interesan realmente por el tema, diré que los elementales se dividen en muchos tipos diferentes, de una manera muy parecida como los seres humanos se dividen en negros, morenos, amarillos, blancos, etc. En los grupos elementales hay cuatro tipos principales vinculados con el plano astral de la Tierra, y es así como conocemos algunas de las cualidades de la astrología. El astrólogo conoce los espíritus del aire, los espíritus del fuego, los espíritus del agua y los espíritus de la Tierra, pues ellos son los cuatro tipos principales de elementales. Los hechiceros y los alquimistas llaman silfos a los del primer grupo, salamandras a los del segundo, ondinas a los del tercero y gnomos a los del último. Si queréis ir un poco más allá de los astrólogos y de los hechiceros, podéis pasar al campo de los químicos y decir que el grupo de la Tierra representa un sólido en el que todas las moléculas se adhieren. Después del sólido tenemos el líquido, el agua. El agua, en el que las moléculas se mueven libremente. El tercero en nuestra lista es el aire, que incluye también gases de varias clases y en el que las moléculas se rechazan mutuamente. Por fin, en nuestros elementos químicos correspondientes está el fuego, en el que las moléculas se transforman o transmutan en alguna otra sustancia. La palabra elemental se reserva casi siempre para los seres que ocupan un lugar en uno de los grupos que acabábamos de mencionar. Pero hay otros grupos como los espíritus de la naturaleza. Los espíritus de la naturaleza controlan el desarrollo de los árboles y las plantas y contribuyen a la transmutación de los componentes orgánicos para que las plantas puedan ser enriquecidas y fecundadas. Todos estos grupos tienen un superyo, o si preferís, una superalma. Se los llama Manu. La tribu humana tiene un Manu. Cada país tiene un Manu. Los espíritus de la naturaleza tienen un Manu. Y un Manu dirige e inspecciona el trabajo de los tres espíritus como un Manu dirige el trabajo de los espíritus de las rocas. En Egipto, hace muchos, muchos siglos, sacerdotes muy adistrados podían ponerse en contacto con esos Manu. Por ejemplo, Bobastis, la diosa gato, era el Manu de los gatos en todas partes. Tiene que existir lo negativo para que pueda existir lo positivo. Por lo cual, así como hay espíritus buenos, hay también espíritus malos o demonios si queréis llamarlos de ese modo. Son malos para nosotros, aquí. Pero en otro plano de la existencia pueden ser buenos. Si sois aficionados a la electricidad, quizás os pueda satisfacer esta explicación. Supongamos que tenéis una batería de automóvil de 12 voltios. En un extremo está el polo positivo y en el otro extremo, el negativo. Pero si conectáis otra batería de 6 o 12 voltios en serie, con esa primera batería, el polo negativo de la batería original será como el positivo de la segunda batería. Y el negativo de la segunda batería será más negativo que el negativo de la primera batería. Esto significa sencillamente que todo es relativo y que hay que comparar unas cosas con otras. Así, tenemos el mal en este mundo, pero si podemos encontrar un mundo peor, nuestro mal será bueno en ese mundo y lo que es bueno en el nuestro no será muy bueno en un mundo superior. Dije que el hombre pasa por diferentes olas de evolución. Así es en realidad. Por ejemplo, existió la raza de los Lemúridos, que actuaba principalmente impulsada por instintos y pasiones y luego desarrolló emociones superiores. Luego vino la raza de los Atlantes, que comenzaron con emociones superiores y luego desarrollaron una mente razonadora. A continuación apareció la raza Arya, que comenzó con la mente razonadora y con el tiempo llegó a obtener el pensamiento abstracto. Después de la Arya llegó la sexta raza, que comienza con el pensamiento abstracto y con el tiempo obtendrá la percepción espiritual. Con la séptima raza, que comenzará con la percepción espiritual, se conseguirá obtener la conciencia cósmica. Los que os interesáis por la teoría según la cual al principio toda la Tierra estaba cubierta por un solo continente, que se fue dividiendo a causa de la rotación centrífuga, contáis ahora con pruebas muy considerables de que ese continente único llamado Pangea se dividió primeramente en dos supercontinentes llamados la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Estos a su vez se dividieron en otros continentes separados, pero esto nos aparta de nuestro tema original. Un médium es una persona que, gracias a algunas diferencias en su estructura cerebral, puede recibir mensajes de otros planos de la existencia del mismo modo, como un aparato de radio puede recibir mensajes que no puede captar por sí solo el oído humano. Habitualmente, el médium entra en una forma de trance débil o fuerte, según el médium, y durante ese trance, su estado consciente queda reprimido para que otro ente pueda manejar los controles y expresar ciertos pensamientos en forma de palabras. La mayoría de los médium cuentan con un espíritu agente entre los que se han quedado en el plano astral inferior con algún propósito determinado. El espíritu agente o guía, como muchos lo llaman, actúa como un policía e impide en algunos casos que los elementales malignos hagan daño al médium. El superyo del médium se aparta para que el guía actúe libremente, pero el médium que está sentado en una silla o acostado en una cama no se da cuenta de ello. Si veis que el médium observa y se interesa demasiado por los acontecimientos, podéis estar absolutamente seguros de que no es un médium auténtico. Debe dejar su personalidad completamente a un lado y actuar solo como un teléfono. Después de todo, si vais a recibir un mensaje del otro lado de la muerte, no necesitáis la interpretación del médium, sino una declaración clara e imparcial y el único modo de poder obtenerla es dejar que el espíritu comunicante diga lo que tiene que decir sin la intromisión del médium. Debéis recordar que cuando nos ponemos en contacto con los que podríamos llamar los espíritus de los muertos para que puedan hablarnos de sus experiencias, no hacemos más que escuchar los relatos de sus sueños en el otro mundo porque las almas realmente evolucionadas han ido a una dimensión a la que no puede llegar el médium ordinario. Solo cuando se tiene un verdadero maestro se puede penetrar en el más allá y recibir un mensaje de las almas que han ido muy lejos y por eso es tan difícil obtener de los difuntos declaraciones que valen realmente la pena. Supongamos que queremos saber lo que sucede con una médium corriente. La mujer posee algunos dones relacionados con el espiritismo y puede comunicarse con personas que han muerto. Pero recordemos que esas personas que han muerto recientemente se hallan todavía en el plano astral inferior, en lo que podríamos llamar el purgatorio, en la etapa intermedia en la sala de espera, aguardando que les digan qué deben hacer y a dónde deben ir. Consideraremos a esas personas como si fuesen enfermos, internados en un hospital, porque en realidad muchas de ellas tienen que someterse a cierta terapéutica espiritual para superar las conmociones de su experiencia en la Tierra. Nos ponemos en contacto con una de esas personas que es como un enfermo internado en un hospital. El enfermo se halla en la cama y en consecuencia lo único que conoce de lo que lo rodea se limita a la pequeña zona visible desde su cama, pues no puede ver toda la actividad del hospital y si puede ver algo más es lo que se divisa desde la ventana. Supongamos que recibís una información de uno de los guías o de algún espíritu cuya tarea especial consiste en ayudar a los que están a punto de morir o que han muerto poco tiempo antes. Si dicen algo es como si recibierais una información en una enfermera inexperta. O de una sirvienta del hospital y ni siquiera si podéis asistir a una reunión de la comisión directiva del hospital podréis enteraros bien de lo que sucede en él pues para ello tenéis que salir del hospital y recorrer por decirlo así la ciudad. Cuando uno deja este mundo que llamamos la Tierra va al plano astral inferior al que la Biblia llama purgatorio. y como hemos dicho ese plano se lo puede considerar como un hospital para las almas enfermas que deben ser curadas de muchas de las conmociones que han sufrido en esta Tierra tan imperfecta. Por desgracia el plano astral inferior se lo puede comparar con un manicomio en el que se recibe a los enfermos y se considerarán sus casos como un psiquiatra conversa con el enfermo para que él mismo le diga cuáles son sus defectos y dolencias. Así también en el plano astral inferior el alma recién llegada puede ver lo que hizo mal en la Tierra y lo que debe hacer para expiarlo. Allí durante breve tiempo el alma descansa y se repone y tal vez se pasea por un parque en el que recibe constantemente un medicamento y un tratamiento adecuados que le permitan pasar a la siguiente fase de la existencia. Debéis de tener en cuenta que los habitantes del mundo astral son completamente sólidos los unos para los otros. En este mundo podéis chocar contra una pared pero un espíritu puede pasar a través de esa pared. Sin embargo en el astral y en otros planos las paredes son completamente en los sólidas para sus ocupantes. Por todo esto podéis comprender que si provocáis una conmoción y vais de un médium a otro y de una sesión espiritista a otra tratando de poneros en comunicación con un difunto le causáis mucho daño a esa persona. Imaginaos que un ser amado ha enfermado y ha habido que llevarlo a un hospital y que vais a visitarlo a cada momento y lo molestáis de modo que impedís que mejore. Los médicos no pueden atenderlo bien porque intervenís en su trabajo interrumpís el tratamiento y causáis muchas dificultades. cuando tratáis de poneros en comunicación con un ser que ha ido más allá del plano astral inferior estorbáis a una persona que trata de realizar una tarea particular. Las personas que han dejado este mundo no se limitan a permanecer sentadas en las nubes tocando arpas y cantando himnos sino que tienen que trabajar más que lo que trabajaban en esta tierra y si se las distrae continuamente no pueden realizar su tarea. Es como si molestaseis a un ejecutivo que está muy ocupado o a un científico que realiza una investigación a un cirujano que está haciendo una operación difícil y lo distraéis de modo que no puede fijar su atención en lo que hace. Los médiums nunca deben tratar de ponerse en comunicación con los muertos sino en condiciones muy especiales y con salvaguardias muy especiales. Por fortuna ya existe una salvaguardia muchos médiums dignos que creen absolutamente en su propia sinceridad solo se ponen en comunicación con elementales que se divierten un poco. Eso está muy bien si sabéis que os comunicáis con elementales pero si sabéis eso ¿por qué jugáis con una pandilla de monos imbéciles?